Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 2 de enero de 2022. Tema Dios. Texto de oro, Salmos. Una vez habló Dios. Dos veces he oído esto. Que de Dios es el poder. Lectura alternada, Mateo, Juan y el Apocalipsis. Cuando hubo acabado Jesús, todas estas palabras dijo a sus discípulos. Sabéis que dentro de dos días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo, se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Así que, entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y entró otra vez en el pretorio, y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí, si no te fuese dada de arriba. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decían, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso, reina. Lección-Sermón leeré de la Biblia, primero de Crónicas. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora, pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y lo amos, tu glorioso nombre. Deuteronomio Porque, ¿qué nación grande hay que tenga a Dios tan cerca así, como lo está Jehová nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Aprende, pues, hoy, y reflexiona en tu corazón, que Jehová es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Salmos Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Lucas Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, Déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quien eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo, Cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él, y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados, y hablaban unos a otros, diciendo, ¿Qué palabra es esta, que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos, y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante, le servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, los traían a él. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros setenta, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, La miesa la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogada al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. Volvieron los setenta con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Juan Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él. Les dijo, pues, Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Lucas Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud, con la clave de las Escrituras, por Mary Becker Eddy. Dios, el gran yo soy, el que todo lo sabe, que todo lo ve, que es todo acción, todo sabiduría, todo amor, y que es eterno, principio, mente, alma, espíritu, vida, verdad, amor, toda sustancia, inteligencia. El principio Dios es omnipresente y omnipotente. Dios está en todas partes, y nada fuera de él está presente ni tiene poder. El Cristo es la verdad ideal que viene a sanar a la enfermedad y al pecado por medio de la ciencia cristiana y que atribuye todo el poder a Dios. El humilde nazareno derrocó la suposición de que el pecado, la enfermedad y la muerte tienen poder. Demostró que no tenían poder. Jesús jamás enseñó que los medicamentos, el alimento, el aire y el ejercicio podían dar salud a un hombre o que podían destruir la vida humana. Tampoco ilustró tales errores en su práctica. Él atribuía la armonía del hombre a la mente y no a la materia, y jamás intentó anular la sentencia de Dios, la cual selló la condenación divina contra el pecado, la enfermedad y la muerte. La ciencia cristiana extermina la droga y se apoya sólo en la mente como principio sanativo, reconociendo que la mente divina tiene todo el poder. Los narcóticos aquietan la mente mortal y así alivian al cuerpo, pero dejan peor a ambos, mente y cuerpo, por esa sumisión. La ciencia cristiana afecta toda la corporeidad, a saber, la mente y el cuerpo, y presenta la prueba de que la vida es continua y armoniosa. La ciencia neutraliza al error y a la vez lo destruye. La humanidad se ve beneficiada por esa patología espiritual y profunda. Los medicamentos, las cataplasmas y el aguardiente son torpes sustitutos de la dignidad y el poder de la mente divina y su eficacia para sanar. Es lamentable inducir a los hombres a la tentación por los desvíos de este mundo desolado, haciendo al género humano víctima de recetas embriagantes para los enfermos, a tal punto que la mente mortal llega a cultivar un apetito por las bebidas alcohólicas y los hombres y mujeres degeneran en veodos repulsivos. Gracias a la ciencia cristiana se inspira a la religión y a la medicina con naturaleza y esencias más divinas. Se dan nuevas alas a la fe y a la comprensión y los pensamientos vuelven en amistad inteligente con Dios. Cuando evidentemente me encontraba cerca de los confines de la existencia mortal, estando ya en la sombra del valle de muerte, aprendí estas verdades en la ciencia divina, que todo ser verdadero está en Dios la mente divina y que la vida, la verdad y el amor son todopoderosos y están siempre presentes. Que lo opuesto de la verdad a lo cual se llama error, pecado, enfermedad, dolencia, muerte, es el falso testimonio del falso sentido material de que la mente está en la materia. Que ese falso sentido desarrolla en creencia un estado subjetivo de la mente mortal al cual esa misma llamada mente denomina materia, excluyendo así el verdadero concepto del espíritu. La ciencia cristiana revela de modo incontrovertible que la mente es todo en todo, que las únicas realidades son la mente divina e idea divina. Ese gran hecho, sin embargo, no se ve apoyado por evidencia perceptible hasta que se demuestra su principio divino en la curación de los enfermos y se comprueba así que es absoluto y divino. Una vez que se ha visto esa prueba, no es posible llegar a otra conclusión. Jesús dijo una vez de sus enseñanzas, mi doctrina no es mía sino de aquel que me envió. El que quiera ser la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Juan capítulo 7 versículos 16 y 17 Las tres grandes verdades del Espíritu la omnipotencia la omnipresencia y la omnisciencia el Espíritu poseyendo todo el poder llenando todo el espacio constituyendo toda la ciencia contradicen por siempre la creencia de que la materia pueda ser real. Esas verdades eternas revelan la existencia primordial como la realidad radiante de la creación de Dios en la cual todo lo que él ha hecho es declarado bueno por su sabiduría. Fue así que vi como jamás lo había visto antes la terrible irrealidad llamada mal. La equipolencia de Dios sacó a luz otra gloriosa proposición la perfectibilidad del hombre y el establecimiento del reino de los cielos en la tierra. Admitimos que el negro no es color porque no refleja luz. De igual modo debería negarse la entidad o poder al mal porque no tiene ninguno de los matices divinos. Pablo dice porque las cosas invisibles de él se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Romanos capítulo 1 versículo 20 Cuando la sustancia del Espíritu aparece en la ciencia cristiana se reconoce que la materia es nada. Donde está el Espíritu de Dios y no hay lugar donde Dios no está el mal se vuelve nada lo contrario del algo del Espíritu. Si no hay reflejar espiritual entonces sólo quedan las tinieblas del vacío y ni un solo vestigio de matices celestiales. La ciencia cristiana destruye las creencias materiales mediante la comprensión de lo que es el Espíritu y la perfección de ese trabajo determina la salud. El mal es una negación porque es la ausencia de la verdad es nada porque es la ausencia de algo es irreal porque presupone la ausencia de Dios el Omnipotente y Omnipresente todo mortal debe aprender que no hay poder ni realidad en el mal. El día en que se predique la Omnipotencia de Dios y se proclame que Él es absoluto los sermones cristianos sanarán a los enfermos. Cuando se presente la condición que según vuestra creencia ocasiona la enfermedad ya se trate de aire ejercicio herencia contagio o accidente desempeñad entonces vuestro oficio de portero y cerrad el paso a tales pensamientos y temores malsanos. Excluid de la mente mortal los errores nocivos entonces el cuerpo no podrá sufrir a causa de ellos. Los resultados de dolor o de placer tienen que provenir de la mente y como un guardián que abandona su puesto admitimos la creencia intrusa olvidando que con la ayuda divina podemos prohibirle la entrada. La mente tiene dominio sobre los sentidos corporales y puede vencer a la enfermedad al pecado y a la muerte. Ejerced esa autoridad otorgada por Dios tomad posesión de vuestro cuerpo y regid sus sensaciones y funciones levantaos en la fuerza del espíritu para resistir todo lo que sea de semejante al bien. Dios ha hecho al hombre capaz de eso y nada puede invalidar la capacidad y el poder divinamente otorgados al hombre porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos porque Dios es infinito todo poder todo vida verdad amor está por encima de todo y es todo los deberes diarios por Mary Baker Eddy oración diaria será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente venga a tu reino haz que el reino de la verdad la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne una regla para móviles y actos ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre en la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente alerta al deber será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad por su sobra será juzgado y justificado o condenado prestar atención para los científicos cristianos ver ciencia y salud página 442 renglón 30 y prestarle atención diaria a ello científicos cristianos sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos ni o no Gracias.